y seguimos adelante. Gracias. Sí, conseguimos. Decía que el ingreso mínimo vital se articula como una prestación de seguridad social. ¿Qué significa esto? Pues que tal y como está planteada, una parte de las ayudas con carácter general para todo el Estado se va a cubrir desde la seguridad social y las comunidades autónomas lo que vamos a entrar es por encima en función de las cantidades que cada una de las comunidades tenga establecidas. Pongamos un ejemplo. La comunidad autónoma vasca tiene los 693. Lo que le estaba establecido son 462 euros. Estos 462 euros serían la primera pieza y por encima de eso estaría la prestación que nosotros ponemos. Esto, dicho así, parece que nos vamos a ahorrar un montón de dinero. Por lo tanto, diríamos, vaya suerte que tenemos. Bueno, pues tenemos una suerte relativa porque el hecho de que sea una competencia estatal no transferida lo que significa es que nos hacemos cargo nosotros del 624 o de ese coste total. Está estimado en este momento en 3.000 millones de euros para el conjunto del Estado. Por lo tanto, esto nos costaría a la comunidad autónoma ligeramente por encima de los 180 millones de euros. Y lo que tenemos que ver es si realmente lo que dejamos de gastar en nuestro caso por la aplicación a nuestras personas de esta ayuda compensa o no compensa. Los datos que estamos manejando en este momento prácticamente no arrojan una cantidad muy significativa ni a favor ni en contra. No tenemos exactamente... Vaya, se nos ha congelado la imagen. Borja, perdona. Sí, ¿me oís? Sí, ahora te has congelado durante unos 30 segundos. Nos hemos quedado en la parte de que no había una cantidad significativa de diferencia entre los datos que manejáis. Volvemos a tener problemas. ¿Sí? Sí. Sí. Pues voy a intentar ser más breve a ver si llegamos por lo menos a que podáis preguntar alguna vez. Digo, el Estado lo que plantea es que existe un abanico entre 462 euros y los 1.015, que correspondería a una unidad de compra de alimentos con más de dos niños. Este sería el máximo de cantidad que ellos estarían dispuestos a pagar. ¿Y qué integran aquí? Pues una serie de prestaciones que la Seguridad Social está dando ya en este momento, como son la prestación de hijos a cargo que alguna uva le van a meter dentro de este concepto. ¿A quiénes? Aquellos que tengan una situación de una insolvencia, una necesidad de fondos, porque tiene en cuenta cualquier ingreso que se tenga, excepto el proveniente de la renta garantía de ingresos, todos los demás se tienen en cuenta, para los ciertos aportes que hemos conmigo. Todavía no está definido, pero parece que va evolucionando, de un requisito inicial de 100.000 euros en cuanto a su valor neto patrimonial. Ahora va a ser una cantidad diferente, que todavía no tenemos establecida, pero excluida la vivienda habitual, es decir, un formato más parecido al nuestro que el que venían ellos manejando hasta la fecha. ¿Me habéis perdido otra vez? Sí, te hemos perdido un segundito, sí. Vale, pues a ver si podemos retomarlo. Y lo que digo es que realmente este sería un funcionamiento donde vamos a trabajar conjuntamente con el Estado en esta figura, que va a abarcar a esa primera franja básica y nosotros complementarla, que la diferencia en cuanto a costes va a ser prácticamente insignificante, o eso estimamos, y que en conjunto lo que va a hacer es una gestión de la seguridad social y complementaria, por nuestra parte, con los ingresos que la renta garantía de ingresos reconoce a cada una de las personas. Esto pasaría a ser realmente nuestro marco de subsistencia a nivel tanto estatal como, en el caso de la comunidad autónoma, a través de estas figuras que hemos analizado. Y con esto lo que pretendemos, obviamente, es conseguir que las personas que estén en una situación de riesgo, de exclusión o de pobreza, puedan salir de esta situación, mejorando la cohesión social de nuestra comunidad autónoma. Y a partir de aquí, las preguntas que podáis querer, pues a ver si os las puedo contestar. Muy bien, gracias. Como tenemos a Jorge al teléfono, voy a hacer yo ahora un poquito de moderador. Nos hemos quedado poquitos, nos hemos quedado solo a 18, pero bueno, seguramente podamos tener alguna pregunta al respecto. ¿Alguien tiene que hacer alguna pregunta? Concha, Concha. Adelante, Concha. Hola, muchas gracias por tu exposición. A mí me gustaría preguntar, si he entendido bien, el 9,1% tiene derecho a la RGI, ¿no?, en el país vasco, y se atiende solo a un 6,3%. O sea, hay una población ahí que está sin atender. La pregunta es por qué. Realmente, porque no todo el mundo tiene conocimiento de que tiene derecho. Porque hagamos campañas de información o las asociaciones del tercer sector colaboran con nosotros, extendiendo lo más posible, hay gente que, bueno, no solicita la ayuda. A veces por las obligaciones que te impone. Porque no nos olvidemos que esto es a cambio de algo. Tiene que haber un compromiso para la inclusión o un compromiso para el empleo de las personas que están incluidas. Me imagino que el planteamiento tiene un poco componentes de las dos partes. De quien realmente no quiere y de quien realmente no sabe que tiene derecho. También se dice que es muy complicado la tramitación de ello y por eso a mucha gente le supone un gran problema. ¿Es así? Bueno, yo no diría que es sencilla. Hemos intentado simplificarla y el borrador que, bueno, el proyecto de ley que se presentó por parte del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista en el Parlamento pretendía simplificar la tramitación, buscando mucho más la activación de las personas, tanto desde el punto de vista de la inclusión como desde el punto de vista laboral, y no tanto la exigencia de requisitos administrativos en relación con la percepción. Buscamos más la facilidad de entrada y de salida, no tanto como que se pusiesen muchos obstáculos para poder entrar. Pero realmente, sobre todo las fases de comprobación del patrimonio y de los ingresos originan problemas. Sí, no es sencillo. Pero es verdad que tanto los mecanismos que actualmente tenemos puestos y ya los años que llevamos en funcionamiento pues han ido racionalizando el uso. Pero todavía se puede mejorar en ese concepto. Vale, gracias. Muchas gracias, Borja. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos a Carlos. Carlos, adelante. Hola, Borja. Gracias por tu exposición. Bueno, te permite que me ha frustrado un poco el hecho de que parezca que el aporte del Estado no nos suponga un ahorro a nosotros. Y mi pregunta va relacionada porque cuando lo has dicho sobre el aporte he pensado en aquel porcentaje de personas que a pesar de recibir las ayudas no acabamos de sacarlas de debajo del umbral de la pobreza. Y pensé que sería una buena ocasión para estimular eso y sacarlas de ahí. O mi pregunta es ¿es cuestión de dinero ese porcentaje o no solo de dinero? Pues mira, yo creo que hay una serie de problemas estructurales en muchas de las familias que tenemos en esa situación. Son problemas que tienen muchas veces que ver con alguno de los aspectos que comentaba. Es decir, problemas de salud, de adicciones, casi siempre tienen que ver con familias desestructuradas. Es decir, hay más elementos que los propios o los propiamente derivados del tener ingreso o no tener ingreso. Porque tener ingreso y no cuidar en qué lo gastas pues no deja de ser un problema para muchas familias. Y hay situaciones que en este momento me vienen a la cabeza de algunos expedientes concretos que me han podido comentar donde, no sé, madres solteras con hijos difíciles en cuanto a la escolarización. Si no hay una escolarización, decía, hay un problema para reconocimiento de esa prestación. Y te das cuenta que a veces los propios servicios sociales, la madre, están luchando para conseguir que ese crío no se nos salga del todo del circuito. Y hay situaciones muy, muy complicadas. Pero realmente esos son los escenarios donde la pobreza se asienta con mucha crudeza. Y luego también no tenemos que dejar de tener claro que en nuestro caso damos ayudas a los trabajadores que pueden ser ilegales. Es decir, que no tienen un permiso de trabajo. Hay personas extranjeras que viven con nosotros pero que no pueden trabajar. Esto complica mucho la situación de estas personas. Y aquí hay toda una problemática que estamos intentando tanto desde la perspectiva de los menas cuando dejan de estar tutelados por las administraciones y pasan de repente otra vez a encontrarse fuera de esa regulación como de los que son ilegales propiamente que facilitarles un poco el acomodo a medida en que hay en este momento que tenemos un incremento de parados parece mentira pero es verdad que tenemos una demanda de personas para trabajar en cuanto se regularice la situación. porque las perspectivas de reemplazo a las que nos vamos a enfrentar en los próximos años pues van obligan realmente a que tengamos que importar mano de obra y estos datos van a seguir estando en cuanto la situación de pandemia se pueda solventar. Por lo tanto, ahí sí que tenemos alguna serie de problemas que son difíciles de hacer y que casi siempre tienen más que ver con la parte social con la situación de problemas para enterrarte en la sociedad que con la parte laboral. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más que alguien quiera hacer? Sí, Miguel Ángel, adelante. Miguel Ángel, no te oímos. No, sí. Perdón, ahora sí, ¿no? Esto que ha sido muy claro la exposición la cuestión si nos podías dar alguna información sobre la aceptación que tiene en el conjunto de la sociedad estas medidas, ¿no? Y si hacéis y qué se hace como esta misma actuación de hoy para favorecer el que la población pues las comprenda y las apoye. Bueno, mira, nosotros lo que es la parte de información estadística en relación con la recepción que tiene la sociedad tiene mucho que ver con la situación económica. Cuando la situación económica es buena y nuestras tasas de desempleo van bajando la percepción de las ayudas de renta garantía de ingresos gana enteros. O sea, realmente no es un problema para la sociedad. En la medida en que nuestras tasas de desempleo son altas las personas tienen tendencia a pensar que estamos dando dinero a extranjeros. Cuando los datos que tenemos encima de la mesa no son así. No llegan ni al 20% las personas extranjeras de todas las tipologías porque hay extranjeras que están nacionalizadas, extranjeras que tienen permiso de residencia y extranjeras ilegales de las tres tipologías. No llegan al 20% de los números de perceptores de renta garantía de ingresos. Por lo tanto hay una diferencia de la situación económica buena o es mala. En función de qué estemos hablando los tenemos. Pero yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo de comunicación y de simplificación sobre todo con la nueva normativa que teníamos en cartera iba precisamente para fortalecer el conocimiento de las personas en lo que llamamos lenguaje sencillo. A veces explicar una ley en términos legales hace muy difícil de la parte de personas que tienen formación básica y la mayoría de las destinaturas de la ayuda son personas que tienen escasa formación. Por lo tanto tenemos que buscar medidas alternativas y así se había planteado en el proyecto de ley que una vez aprobado por parte del Parlamento nos dábamos un tiempo para aprobar su desarrollo reglamentario y nos dábamos un tiempo para implementar por una parte los programas de gestión adecuados a esta nueva normativa para que no hubiese problemas en cuanto a tiempos de respuesta y sobre todo con un formato de cultura fácil comprensible por parte de la mayoría de los destinatarios que permitiese en colaboración con las entidades del tercer sector poder hacer llegar a la ayuda de la gente esto nos ha quedado un poco pendiente la altura lo que traerá será una vuelta otra vez se nos congela de vez en cuando bueno se nos ha quedado congelado vamos a ver si le recuperamos en un breve tenemos tres manos pedidas una de Arantxa si no me equivoco otra de Concha y otra de Jorge que también la había pedido pero nos falta el ponente sí yo soy hijo ah vale entonces vamos a darle la Concha te importa que le demos primero paso al resto y luego tú haces la segunda ronda Arantxa adelante bueno yo me oís bien sí perfecto solamente no quería hacer ninguna pregunta quería simplemente hacer una exposición es decir hija universitaria con doble grado toda la preparación que pueda tener el año pasado estuvo cobrando la RGI porque se le había terminado el paro durante cuatro meses afortunadamente eso no fueron cuatro meses pero bueno quiero decir que que es un apoyo para todas las personas y quiero dar ese testimonio porque me parece muy importante para que se entienda bien y que no son bueno pues todos esos bulos y todos esos comentarios que a veces hacemos muy a la ligera de que solamente unas capas sociales y una y las personas extranjeras acceden a esas ayudas pues también los de aquí que no tuvo que volver a casa que no tuvo que que sentirse en una situación muy ya se sentía en una situación muy mala muy desfavorecida pero que tuvo esa esa posibilidad ¿no? que la ayudó y la animó y disfrutó de ella ese testimonio nada más Gracias por tu testimonio Arantxa Jorge Yo quería quería preguntarle a a Borja si nos puede anticipar si el ingreso mínimo vital que está planteándose el Estado tiene intención de perdurar en el tiempo o es algo que en principio como es el caso de la RGI nuestra o es algo que lo van a vincular durante un determinado tiempo relacionado con el tema de la crisis de la pandemia porque es uno de los varios focos abiertos que lees en la prensa y en los artículos cuando lees cosas de estas hombre yo es difícil saber qué es lo que va a pasar porque como dijo todavía ya no tenemos pero la pinta de lo que desde el ministerio se nos está trasladando es que tiene vocación de permanencia y tiene vocación además de aglutinar distintas figuras que la seguridad se nos congela social tiene todo ok si me oís si ahora es que te oímos se congela la imagen y el sonido bueno pues decir que tiene vocación de permanencia y yo creo que va a partir distintas figuras que las sociales tiene al respecto muchas gracias vale pues le damos la palabra a Concha para que formule su pregunta vale nada más era si el ingreso mínimo vital también contempla el tema de los inmigrantes y si es de una manera similar a la RGI nada más es a eso no sé si se nos ha ido inmigrantes Borja no te escuchamos bien vale pues en el caso del ingreso mínimo vital vamos a hacer una cosa Borja por favor corta tu cámara y deja abierto el micro a ver si podemos con eso mejorar ¿me habéis oído o no? no ahora si te oímos bien vale pues digo que solo cubre la situación de las personas en situación legal nada más vale pues ya te ha dado respuesta Concha te ha dejado un poco aplatanada pero no no correcto es como lo contempla me imagino que lo desarrollará gracias bueno yo ya estamos a punto de terminar Jorge perdóname que haya cogido el rol pero como te he visto ahí ocupado simplemente una pregunta para Borja ¿tenéis mucha conexión entre vuestro departamento de la envide con el de empleo de la inspección de trabajo nada se nos queda ahí se nos queda ahí cortado bueno pues vamos vamos a hacer una cosa ya como no tenemos ninguna manos y además si aunque la tuviésemos no tenemos ponente pues vamos a ahora ahora parece que tiene señal ¿no? sí Borja ¿nos escuchas? sí con dificultad vale vale bueno pues vamos a hacer una cosa Borja vamos a dar por terminada la conferencia de hoy porque parece que estamos hablando desde Houston con la con la luna en 1969 y y tenemos ciertos problemas si nos oye y si no lo dejamos grabado para posteriormente darte las gracias por haber venido a nuestro a nuestra ventanita diaria porque creemos que este es un tema que cuanto mayor información tengamos mejor los lo podremos defender como una herramienta como una herramienta de nuestra sociedad para hacer a la gente más igual y dar las mismas oportunidades a toda la ciudadanía recordaros que mañana nos volvemos a encontrar a las 12 en la sala habitual vale no en la sala de privacidad y que aquí os esperamos a todos así que muy buenos días y hasta mañana muchas gracias Borja gracias gracias a vosotros que ricasco gracias 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 Gracias.